Amigos de CERJUNIOR, vamos a ver lo que ha respondido Juan Guarnizo a Agustín, ya que como vimos en el canal principal, el horno no está para bollos. Agustín en sus últimos directos pues explotó contra Juan Guarnizo porque en persona fue muy seco con él. Dice que hay veces que le salen clips de Juan Guarnizo y que como que es un poco falso o populista y que le da un poco de coraje. Y bueno, pues parece ser que Juan Guarnizo ha respondido gracias a una persona que me lo puso por el chat y vamos a ver qué dice. Sí, lo vi. A ver, yo quiero aclarar una cosa. Aquí está. También recordar para hacer Junior, mañana en el canal 31, último día del año, vamos a subir el rewind, una recopilación de todos los personajes que hemos tenido en este año. El cachorrito, Energía, Dalas y más gente, pues va a estar en ese vídeo. Vamos a hacer una recopilación, así que mañana lo subiré. Sobre las 8 de la tarde a la española, lo subo antes de las campanadas. Así que nada. Sí, creo que tiene música, pero ahora la tiene muy bajita. ¿Lo viste? Sí, lo vi. A ver... Nada, tiene la música muy bajita, ¿no? Creo que me salte el copy. Esperamos que no. Yo quiero aclarar una cosa. Yo he conocido a mucha gente en persona y he tenido la oportunidad en los últimos años conocer a... También es verdad, perdón por pararlo tanto, pero según recuerdo, dejadme que lo busque porque es importante. Vale, es aquí, es aquí, es aquí. Para los vídeos de Cel Junior, si estáis viendo esto en el canal, habrá sido así. Pero en el directo hemos tardado literalmente media hora en buscarlo. Y Agustín. Agustín, dato curioso, ustedes recordarán, vayan a terapia. Ya fuera del mame de... Esto es de hace 11 meses, ¿eh? ...de lo que viene siendo ir a terapia. Agustín, sí te lo recomiendo en serio, amigos. Pues, Agustín estaba sentado justo detrás de mí. Yo la verdad es que no lo saludé porque se tomó muy a malas mi comentario. Pero en algún momento que yo me paré, él me saludó y me dijo, oye, que no lo dije a malas, pero como riéndose, ¿sabes? Como así, oye, yo sé que no lo dijiste a malas y espero que tú entiendas que yo tampoco dije nada a malas. O sea, que este es el momento de tensión que menciona Agustín en el directo, ¿no? Un saludo extraño, la verdad. Vale, vale, ya entendemos el contexto. Ese es el momento tenso que dijo Agustín de que Juan Guarnizo, que le saludó muy seco, y yo lo que dije en el vídeo antes de ver este clip, porque en ese momento no sabía que existía, era que si saludase a Agustín es porque Juan, pues, no le cree muy bien y tampoco va a ser falso saludándole cuando realmente no es una persona que tenga, pues, especial aprecio, ¿no? Mucha gente en persona. Y yo creo que nadie se ha llevado una mala impresión o una mala experiencia saludándome en persona. Yo desde esto, la gente que se está sorprendiendo de lo que dijo el Magus, es gente que directamente no vio lo primero que yo dije cuando yo regresé de los primeros Sessland. Ahí es lo que acabamos de ver. Esto lo comenté hace mucho tiempo. Esto lo comenté yo hace un montón de tiempo. Cuando yo llegué de los Sessland, comenté cómo fue mi encuentro con Agustín. Nunca lo pinté como una fantasía de cuento de hadas. Lo dije que peculiarmente para mí fue incómodo. Yo creo que realmente, no sé, yo según lo que acabamos de ver y como lo narra Juan, fue como un encuentro raro porque son dos personas que se habían tirado, pues, un poquito de caca entre ellas por redes sociales y el encuentro Agustín quiso ir de buenas y Juan como que notaba incomodidad porque habían tenido como una especie de tensión en el pasado. Pero claro, como lo narraba Agustín, era como que va a saludar a Juan en plan de buenas y Juan le respondió como, ¿a dónde vas, perro de gref? Bésame los pies antes y luego ya hablamos, ¿no? Creo que la misma incomodidad que yo sentí con él es la incomodidad que él sintió conmigo. También te digo, yo considero no conocer a Agustín en persona porque no creo que una persona la conozcas teniendo 15 segundos de conversación, que creo que fue lo que tuvimos. Entonces, cualquier persona que ha tenido una conversación conmigo puede llevarse una buena experiencia porque pues yo trato de ser lo más cordial del mundo. Directamente, una persona con la que yo no quiero tener relación, no le dirijo la palabra. Y es mi manera de hacerlo. A ver, realmente, responder creo que le respondió, ¿no? Igual no de la manera como un amigo, pero sí, pues eso, como dijo Agustín, como seco, dijo. No borde, sino seco. Igual le dijo, hola, ¿qué tal, bro? No, no, no iba mal, es lo que te dije. Y Juan, bueno, vale, lo mío tampoco. Y hubo momentos de tensión de no saber qué decir. Y Agustín, como el cabrón es bastante hiperactivo, se quedaría en plan, ¿qué hago? ¿Qué digo? La voy a cagar, no sé. Hubo un momento de incomodidad, ¿no? Ver las cosas. Pero a él lo saludé solamente que pues se sentía tenso. Es algo que yo dije desde el... O sea, cuando yo llegué de los primeros slams, yo comenté que la situación fue tensa. Que no lo conozco muy bien, que el encuentro fue tenso. Pero tampoco lo pinto como la cosa más incómoda que me ha pasado en la vida. No, para él fue incómodo y para mí también lo fue. Pero estoy seguro que si algún día nos damos la oportunidad de hablar por cinco minutos, yo creo que nos vamos a... Que va a ser una conversación muy amable o muy cordial. Es que estoy segurísimo de eso. Porque además hay gente que a mí, que yo he hablado con ella y que me ha dicho que Agustín en directo no le parece una persona muy agradable, pero que luego hablan en persona y que es una persona muy agradable. Y ahora qué pasa con mucha gente, ¿no? Yo creo que pasa... Puede pasar con mucha gente. En directo digas, pero este pedazo de gilipollas... ¿Qué cojones dice? ¿De qué cojones va? Dice sus normalidades y luego puedes hablar fuera de cámaras y te cae mejor de lo que pensabas. ...flake es muy buena gente. Me lo dice gente como Comanche, que yo creo en el criterio de Comanche, peculiarmente en personas, porque él sabe cómo son las personas que a mí me agradan o no. Entonces yo sé que si yo hablo con él cinco minutos, va a ser una conversación agradable y va a ser buena. Pero el primer encuentro con Agustín, y salió de mi boca desde el primer día, que lo dijo hasta ahorita, pero sí, fue muy incómodo. Pero fue incómodo para él y fue incómodo para mí. No, no, creo que ninguno, como que, no sé, es que creo que los dos forzamos algo que a lo mejor en ese momento como que, como que, no sé, ninguno de los dos se sentía... A ver qué pasa en los Slam de este año, ¿no? A ver qué pasa en los Slam de este año. Veamos, a ver, seguramente hay ahí bastante salsa. Sigamos. A ver, creo que borde tampoco, no sé, ¿no? Es diferente. En plan, borde, yo lo interpreto a una persona que no es que sea seca, sino que igual te pone mala cara o que igual te hace palabras que te hace sentir más incómodo. ¿Sabéis? Que se usa la expresión borde y seco como sinónimos, pero yo creo que es un poco diferente, ¿no? Una persona seca puede ser amable, puede ser incluso, no sé, puede ser seco pero a la vez agradable. ¿Sabéis a lo que me refiero? Una persona seca no quiere decir que se aborde, pero yo creo que el encuentro estuvo incómodo, ¿no? Según lo que cuentan... por 15 segundos de estar hablando con esa persona. Es que no puedes, es que yo creo que si a mucho hablamos 30 segundos y en esos 30 segundos ya se había tocado el tema de, oye, lo que pasó la otra vez. Nah, pues eso tienes que irlo calentando, ¿sabes? Yo, por ejemplo, lo pongo... Yo con una persona que tuve muchos problemas... Rol forzado. ...por redes sociales fue Coscu. Exactamente, como yo. Yo aquí hablo, pero fuera de cámaras. Me preguntas y te digo, sí. Y me dices, bueno, ¿qué tal te has pasado el día? ¿Has estado bien? Yo, sí, bien. ¿Quiere decir que se aborde? No. Pero es que no me gusta hablar. Y en el viaje precisamente de la velada, hubo un lugar en donde yo coincidí con Coscu. Coscu me saludó. Nos saludamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Hablamos igual unos 30, 40 segundos. No mencionamos ningún tema de algo incómodo, de alguna discusión que hayamos tenido. Y más adelante en la noche, yo le pedí hablar con él y hablamos como unos 10 minutos y las cosas quedaron de puta madre. Yo creo que así se hacen las cosas. Porque si llegas de repente a él y me saluda y dices, oye, lo que pasó no fue así, ¿eh? No sé. No puede ser. Agustín, no habrás hecho eso, ¿no? Imaginas. Procede a saludar a Juan por primera vez. Oye, 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 oye. Oye, oye, Juan, oye, Juan. Pero, ¿por qué me mandaste al psicólogo, Juan, tío? Oye, por favor. No puedes decir eso delante de miles de personas. Tú sabes que la comunidad me tira un poco de odio y no puedes decirme que vaya al psicólogo, Juan, tío. ¿Te imaginas que de primeras le diga todo eso? O sea, ya de una vez en la primera interacción ya estás tocando algo que a lo mejor no sabes cómo tocar. Es como yo lo vi. Exactamente. Si no sabes cómo tocarlo, no lo toques. Como que yo he dicho. O sea, esto es algo que yo he confesado desde el día uno. Que tal vez la única interacción incómoda que yo he tenido en persona ha sido con Agustín. Porque yo no estaba muy... O sea, no sé. Me sentí incómodo. Y esa incomodidad veo que él también la sintió. Que no dudo que la haya sentido porque yo cuando estoy incómodo se me nota mucho. Pero lo que digo. Si yo hablo cinco minutos con él estoy seguro que... Que incluso hasta... No sé. Las cosas pueden salir bien. No sé. Yo creo que eso fue un momento de incomodidad. Como le puede pasar a cualquier persona que en redes sociales ya tiene un pique con alguien y luego en persona pues no te va a salir igual hablar con alguien que no conoces o que sabes que le caes bien o que sabes que ha tenido buenas palabras de ti que con alguien con el que has tenido un breve roce, ¿no? Creo que no es... Es que... Creo que se entiende. Así de simple. Ha respondido. Al final se van a tatuar el Pico Park. Literalmente me respondió. Yo creo que pasó eso, ¿no? Yo creo que pasó eso. Es que es normal. A mí tampoco me saldría... Sería una situación incómoda, ¿no? Hablar con alguien con el que por redes sociales te has tirado un poco de mierda, hay una situación tensa, pues en persona no vas a ir ahí de amigo del alma porque eso en parte es ser falso y a mí no me saldría. Ser como, no sé, fingir algo que no sientes y que encima es sobreactuar, forzar rol. Literal, forzar rol.